Un avión de pasajeros de la compañía Emirates Aerolines aterrizó de emergencia en el aeropuerto internacional de Dubai tras arder en llamas uno de los motores. Informó la línea aérea tras confirmar que las 300 personas que viajaban a bordo están a salvo. El avión Boeing 777 vuelo EK-541 que despegó del aeropuerto de Tiruban ante Buran aterrizó a las 12.45 hora local. La primera prioridad en este caso será la de nuestros pasajeros y la compañía y responder preguntas de todas las familias. Hemos activado nuestro centro de emergencia aquí y estamos siempre tratando de cuidar de nuestros pasajeros. La oficina de medios de Dubai confirmó que los equipos de respuesta de emergencia en el aeropuerto extinguieron totalmente el fuego del avión casi dos horas después del aterrizaje forzoso y que las 300 personas evacuadas fueron trasladadas a un lugar seguro. Notimex.